Este segmento es presentado por Naples Zoo Y bueno, si usted quiere saber lo que está pasando en el zoológico este fin de semana ya nuestro querido Juan Carlos está listo para decirnos todo Hola Juan Y aquí me encuentro en el zoológico de Naples porque el mes de la herencia hispana comienza acá en este fabuloso centro y miren quien tengo a mi lado nada más y nada menos que a Dora ¿Qué tal Dora? Muy bien, Dora está muy contenta porque este fin de semana será muy importante pero quiero que se acerque Rolando por favor adelante, ¿cómo estás? Mucho gusto Bueno, siempre es un placer tenerte acá tenemos a Dora, pero danos detalles por favor de este fin de semana Sí, como decías, estamos celebrando una vez más el evento anual del mes de la hispanidad, la herencia hispana aquí en el zoológico de Naples y nos encontramos con Dora como invitada especial Y bueno, y va a estar Diego también, ¿no? Sí, Diego también está ¿Y dónde está Diego? Who knows, ¿no? No sabemos dónde está Diego, pero me acabo de dar cuenta que en la mochila A ver Dora, ¿can I see the backpack? Aquí está, en la mochila está el mapa y la guía del zoológico de Naples Thank you Dora, gracias Aquí está toda la información, ¿verdad? Sí, como dices, Dora viene lista lista para caminar el zoológico y gozar de todos los eventos que tenemos este fin de semana Empezando de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde se encuentra Dora y Diego con nosotros para tener fotos con los niños y disfrutar del evento que vamos a estar ofreciendo comida, música, juegos para los niños y todas esas actividades Hay muchas actividades, no solo estarán ellos además también puede disfrutar de este gran centro el zoológico de Naples así que lo invitamos para que venga sábado y o domingo si le gustó demasiado el sábado, que venga el domingo, ¿no? Así es, como quieran Aquí estamos para servirle Ahora, Rolando, ¿hay una página web donde la gente puede encontrar más información? Sí, tenemos información y también un bono de descuento para los que quieran ver a la página web y ir a Naples Zoo slash Dora y Diego van a tener como un bono de descuento en ese local Perfecto, así que no desaproveche la oportunidad vaya, visite la página web para que pueda encontrar toda esa información ¿A partir de qué hora más o menos estará Dora con Diego? Como te decía, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde es la sesión para tomar fotos con Dora y Diego Bueno, en los años anteriores, Rolando hemos estado acá con ustedes compartiendo y realmente la gente se la pasa muy pero muy bien y a los niños, bueno, verles la cara de solo tomarse la foto con ellos es increíble Sí, sí, los niños gozan de esta actividad y como todo hispano nos sentimos orgullosos de estar aquí So, vengan al zoológico de Naples Van a estar aquí en toda la entrada, ¿verdad? El zoológico Sí, aquí, aquí puro en la entrada Sí, así que bueno van a tener la oportunidad de ver también los guacamayos Van a estar Dora y Diego Are you excited? ¿Estás contenta? Yeah Muy bien, Dora Así que bueno, ya lo saben con esta información nosotros vamos a retornar a los estudios ¿Algo más que quieras agregar, Rolando? ¿La invitación? Sí, no, como todo lo invitamos a estar aquí el fin de semana y ya sabes, celebrar Así es, a celebrar el mes de la herencia hispana junto a Diego y a Dora en el zoológico de Naples Con esta información regresamos a los estudios Bueno, Juan Carlos seguramente Liza te va a exigir que la lleves mañana al zoológico así que tienes que volver tienes que regresar Cuando regresemos aquí de Latino Seña esta tarde de viernes lo invitamos a conocer un restaurante mexicano espectacular Gaby se encuentra desde allá para darnos todos los detalles y más adelante conoceremos a este ganador de nuestro concurso en Facebook para ir a conocer a los personajes de Nickelodeon este fin de semana así que regresamos enseguida Quédense con nosotros